La artista que sonríe por fuera, pero llora por dentro. La siguiente canción, que lleva por nombre Dices que te vas, es uno de los temas con más sentimiento del último álbum de Karol G, Osha. La intérprete reveló a través de un Instagram Live cuál es la historia detrás de este tema tan romántico. En la transmisión en la que estuvieron ambos artistas, tanto Karol G como Anuel, se reveló que a Anuel le costó mucho trabajo conquistar el corazón de la colombiana y que cuando pensó que ya lo había logrado, Karol G se arrepintió, dejándole un mensaje donde le decía que se sentía insegura sobre continuar con la relación. No sé qué hacer, estoy confundida. Tengo miedo de todas las cosas negativas que tú tienes encima. Yo siento que es mejor que tú hagas tu vida y yo la mía. Esos fueron algunos de los textos que podemos ver interpretados en la siguiente parte de la canción. Dices que te vas y me abandonas. Dices que te vas por el temor y tienes miedo a enamorarte porque puedo lastimarte. Pero esa no es mi intención. Yo no sé por qué sigues tan necio buscando robar mi corazón. Y aunque siempre ando encima de mi cama esperando tu llamada, aunque no quiera, así es mejor. Pero el puertorriqueño no se quedó de brazos cruzados y plasmó sus sentimientos en una canción que luego envió a la cantante sin previo aviso. Después de eso, Karol G respondió luego de escuchar la canción. Se fue al estudio y la grabó en ese mismo instante. Ahora, esta canción forma parte de su álbum Ocean, siendo el tema principal que se ha robado el corazón y las lágrimas de Karol G. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan importante esta canción? Es porque se la dedicó con mucho amor a la persona que para ese entonces era su novio, Anuel. Y es que los dos formaban una de las parejas más sólidas del género urbano. Al menos hasta el abril del 2021, cuando todos nos llevamos la tremenda sorpresa de que habían terminado. Algo que confirmaron a través de sus redes sociales. La dedicatoria la dio a conocer durante un programa argentino donde expresó el significado que tiene Ocean para ella y que hace referencia a todo el amor que sentía. Y que podemos confirmar con el siguiente fragmento. Lejos de dar a entender cosas que no son, la colombiana se ha sincerado en su última actuación y ha aclarado que no llora porque su relación con Anuel haya terminado, sino porque esta canción está cargada de un gran significado para ella. Siendo ahora la canción más importante de su álbum, con más vistas, streaming y la que la gente canta más de todo su álbum. La cantante reconoce que cuando compuso la canción se sentía muy enamorada del reggaetonero. Pero a su vez aclara que siempre se ha considerado como una persona que ama con mucha intensidad. Y que el tema Ocean es una canción que puede dedicarle una mamá a su hija, el novio a su novia o un amigo a su amiga. Porque simplemente todavía hay gente buena en este mundo a la que le gusta amar con mucha intensidad. Esto ha explicado Karol G a todos sus fans. No cabe duda que Karol G tiene muy claro que a pesar de estar sufriendo y llorando por dentro, el show, el show debe continuar. Y también demostró que a una canción sí se le puede dejar un poco de corazón y aire. Si crees que hay pistas ocultas en las canciones de Karol G, déjamelo saber en los comentarios porque estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Ayúdame a compartir este video en todas tus redes sociales. Déjale un like. Yo soy Cristian Vásquez y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.